Lo primero te diría, no me cerraría redes sociales, es decir, es el gran error que veo siempre de que cuando se habla de digital se habla de redes sociales y al final tienes que buscar la rentabilidad en digital, en cuantitativo y cualitativo y las redes sociales es una pequeña parte de esa estrategia digital. Entonces, realmente yo lo que te diría es que lo primero que debéis hacer es tener una estrategia digital y dentro de esa estrategia digital una parte será redes sociales que incluya publicidad en redes sociales como Facebook o Instagram que puede seros muy interesante, probablemente sin conocer a tu audiencia bien, pero me lo intuyo, pero que al final en esa estrategia valoréis muchas más cosas y no busquéis solo la conversión a venta, sino el posicionamiento de la marca, sobre todo si queréis expandiros, en este caso como decías a Madrid, en el medio-largo plazo. Es decir, va a haber una parte que son intangibles y que no solo lo relaciono con redes sociales, sino con medios digitales que es un branding que al final es complicado de medir, pero que a la hora de expansionarte puede ser muy útil y entre lo que puedo coger, por ejemplo, temas de captación de leads que os pueden interesar para determinado momento que habréis en Madrid u otras ciudades, entonces yo lo que te diría ahí en esa parte es que hagáis primero una buena estrategia de marketing digital, porque normalmente la rentabilidad, es decir, que me dices, hemos publicado un vídeo, hemos puesto esto y hemos conseguido 5.000 views, a mí a nivel de negocio no me dice nada. ¿El número en valor absoluto es bueno? Sí, pero a mí, para mí eso no es una métrica de negocio. Yo al final siempre voy a métricas de negocio, cuanti y cuali, no quiero decir, pero realmente a mí de ahí es, vale, pero eso, ¿qué tracción me ha tenido? ¿Cuál ha sido la retención de la audiencia? Porque tú puedes tener un millón de views con 3 segundos y eso no te ha valido absolutamente para nada. Entonces, ahí creo que lo que debéis hacer es esa estrategia y te lo digo porque es donde veo que fallan el 99,9% de los negocios en digital, en que carecen de estrategia. Entonces, al final, el mundo digital no es sencillo de tener resultados, cada mes que pasa es más complicado por la competencia, porque la publicidad se está volviendo más costosa, por mil razones. Por lo que ahí lo que te diría es eso, sentaros, donde hacer una estrategia, también un poco pensando en ese largo plazo, qué cantidad podéis invertir en marketing y comunicación global, no solo en publicidad digital. Te diría, valorar temas de comunicación y relaciones públicas, hacer eso y decir, oye, pues tenemos una inversión. Yo normalmente me gusta plantear esas inversiones entre 12 y 24 meses si es posible, porque muchas veces si tienes ese crecimiento y dices, oye, pues yo sé que en los próximos X meses puedo invertir tanto. ¿Por qué? Porque si lo haces a corto, te puede pasar, como muchas veces sucede, que dices, vale, imagínate, en 6 meses voy a invertir 8.000 euros y te encuentras con que esos 8.000 euros no han tenido un retorno en 6 meses directo en ventas, que es lo más probable que suceda, y dices, esto no funciona, he metido la pata. Ahora, no, el tema es que has parado demasiado pronto, porque en arrancar esta maquinaria normalmente se requiere de tiempo. Yo, de media, suelo decir entre 12 y 24 meses es lo que se suele tardar en monetizar, en recuperar la inversión. Ya depende de la marca, del sector, de mil factores, porque no es lo mismo alguien conocido que alguien no conocido, etc. Pero sí te diría que lo enfocas así, porque si no te puedes encontrar, que haces una estrategia solamente de publicidad en redes y no tienes todos los resultados que querrías. Pues mira, yo es que el tradicional, joder, sí, mira, yo el tradicional no lo toco casi, y te digo por qué, porque cada vez que lo toco, pierdemos dinero, es decir, eso no da resultado. Y te puedo decir, y luego, pues mira, decía Radio, hicimos el año pasado unos temas de radio en 40 principales y tal aquí en Madrid, el ROI fue cero, pero a todos los niveles, es decir, porque además las métricas estaban distorsionadas, porque no sonaba lo mismo si escuchaban la radio desde un dispositivo digital como un ordenador, que si era desde el coche, por no sé qué leches, bueno, total, que al final siempre me encuentro con que todos los medios digitales, no digitales, no los puedo medir, y la atracción normalmente no es buena. Para mí, ¿para qué son buenos los medios no digitales? Para grandes marcas que de repente quieren hacer un branding muy fuerte, pues yo que sé, lanzan un coche y al final lo que buscas es una cobertura masiva de medios, no un ROI, no un retorno en eso, vale, para eso sí. Pero para mí un pequeño negocio, yo centraría, te digo, el 100% en digital, incluyendo un poco la parte de comunicación y relaciones públicas, pero bueno, eso también depende un poco de la capacidad de inversión que tengáis. Y en esa parte digital te incluyo la publicidad, te incluyo la generación de contenidos, que creo que en vuestro caso el contenido puede ser algo que os ayude mucho, la creación de vídeos, que también es algo que creo que os puede ayudar mucho, porque es un producto muy visual, al final vendéis algo que en teoría la gente conoce, muestras un método distinto, entonces al final tú tienes que vender percepciones, porque, ¿por qué voy a ir al tuyo en lugar de algo enfrente de mi casa? Me tienes que vender el porqué, eso, y yo creo que además es un tema muy de sentimientos, el vuestro, mezclabas, yo creo que hay los contenidos y esa percepción que generéis puede ser clave en ello. Yo creo que lo primero que tenéis que asentar es el punto 1, que es donde estáis ahora, me decías que ya estáis en beneficio, si te he entendido bien, había llegado a break even, seguir hacia adelante, entonces yo reforzaría eso para trabajar esa buena marca, y cuando, y franquiciar puede ser una opción, pero yo no franquiciaría la primera, sino que intentaría abrir con recursos propios, el siguiente, vale, correcto, y luego franquicia, cuando quieras extenderte, es decir, cuando quieras una capilaridad por España lo bestia, que tú no vas a poder asumir, salvo que entre financiación de un fondo de inversión muy grande, lo que puedes hacer es, ahí sí, franquicias, pero inicialmente, si el modelo, es probar el modelo de negocio que funciona, si te funciona ahí, escalarlo, y probablemente incluso lo puedas escalar mucho más rápido en otras ciudades como Madrid, pues por volumen demográfico y por otras razones, ¿no? Y porque además ya estás trabajando una marca y tienes un modelo probado en ese sentido, porque pierdes la humanidad, pierdes el control del negocio al final, yo creo que las franquicias son buenas para la persona que franquicia, es decir, porque puedes crecer muy rápido y ganar mucho dinero, pero sí es cierto que luego penaliza un poco todo ese... Sí, pero yo creo que es un punto en el que está bien tenerlo en mente, pero como no es realidad no le daría mucho más bombo ahora mismo, ¿sabes? Porque además luego si lanzas un tema de franquicia, probablemente te tengas que poner en manos de un especialista de esto que se dedica a franquicia, un plan de marketing exclusivo para franquiciar, entonces yo lo tendría ahí como una fase próxima, pero miraría un poco más los próximos... Lo que pasa es que ahí también, esto ya es un tema que tenéis que valorar todos, a mí el tema de franquicia me lo... Es decir, si tenéis recursos propios para montarlo vosotros, yo no franquiciaría. Si tenéis recursos económicos propios, porque al final, si tienes dinero, es entre comillas fácil, porque es abrir una localización, contratar un tipo que sepas que es bueno y que mantiene los estándares de calidad y la metodología inicial, porque cuando franquicias eso ya es muy complicado, lo sabes, es muy complicado por mucho que quieras poner unos controles de calidad, pero... Entonces yo si hay recursos propios, yo abriría más lentamente, pero que tengáis el negocio controlado. Acciones, es decir, probablemente puedes hacer acciones locales offline en torno al punto donde te encuentras, es decir, incluso alguna participación en algún evento local, incluso folletos, que pueden darte buen resultado, no te digo que no, pero yo creo que en negocios donde se definen o los defino como categorías nuevas que no son conocidos, la parte de marketing de contenidos es fundamental para hacer entender a tu cliente qué es eso, porque muchas veces no saben qué tienen la necesidad, pero cuando entienden tu negocio dicen, hostia, esto es lo que yo necesitaba y nadie me lo había dicho. Y ahí es el marketing de contenidos. Te lo digo porque en eso he trabajado con bastantes negocios de estos que eran nuevas categorías, que el cliente no sabía que lo necesitaba, pero en el fondo nosotros sabemos que lo necesitaba y el contenido era fundamental, lo que pasa que es eso, en su plazo, en su tiempo que requiere todo eso. Por eso os digo que siempre miréis las inversiones a largo plazo para no crear falsas expectativas y no parar demasiado pronto y creer que algo no os ha funcionado porque no está bien dirigido cuando muchas veces era porque parasteis muy pronto. Vale, ahí me dices. Porque YouTube darle fuerte también porque creo que es un canal bueno para vosotros. Gracias. 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 Gracias.